El tiempo pasa, no se detiene Tantos recuerdos de tu vida que hoy se van La flor se cae, la hierba muere Mas su palabra permanece para siempre Es tiempo de continuar, no mires atrás El camino así lo será Te invito a venir, no desprecies más Abre la puerta de tu corazón y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más Sigue luchando sin mirar atrás No te detengas, sé que llegarás El tiempo pasa, no se detiene Tantos recuerdos de tu vida que hoy se van La flor se cae, la hierba muere Mas su palabra permanece para siempre Es tiempo de continuar, no mires atrás El camino así lo será Te invito a venir, no desprecies más Abre la puerta de tu corazón y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más Sigue luchando sin mirar atrás No te detengas, sé que llegarás No te detengas, sé que llegarás Hoy comprendo que te he pagado Hoy comprendo que he desobedecido Mi Señor Es muy duro para mí decirte Que estoy consciente de lo que te hice Sufrir Te lo digo porque estoy arrepentido No lo digo de los labios para afuera Lo digo de corazón Ahora si no te fallaré Trataré de ser mejor cada día Ser cristiano en verdad Dedicarme solo a ti Señor Hoy comprendo que te he fallado Hoy comprendo que he desobedecido Mi Señor Es muy duro Señor Siempre quiero servirte a ti porque sé Eres mi guía Eres mi guía Sin tu amor Nada soy Señor Pues nada se compara en esta vida Como siempre Caminas a mi lado Y tropiezo Me extiendes tu mano Me sostienes en tus brazos Y curas mis heridas Y curas mis heridas con tu manto Vivir Y siempre dame de tu gracia Y siempre dame de tu gracia Señor Señor Ayúdame a seguirte en ti Y siempre confiar en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir Y siempre dame de tu gracia Señor Señor Ayúdame a seguirte en ti Y siempre confiar en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir Y siempre dame de tu gracia Señor Y siempre host님 Ayúdame a seguirte en ti Y siempre cl 주それは Mi teli Teatro Evenyl 14 Y siempre Gracias Dios, por tu seguido en tu camino Y Dios, por la paciencia que has tenido por mí Algo sé, cuando pagaste el precio de salve en la cruz Derramaste toda tu gloria por la humanidad Gracias Dios, estoy agradecido por tu amor Estoy agradecido, gracias Dios Estoy agradecido por tu amor Gracias Señor Sé que cada gota de sangre lavaba mi ser Como cordero inocente tomaste mi lugar Gracias Dios, estoy agradecido por tu amor Estoy agradecido, gracias Dios Estoy agradecido por tu amor Gracias Señor Gracias Dios, estoy agradecido por tu amor Estoy agradecido por tu amor Gracias Señor Me doy las gracias Te doy las gracias Te doy las gracias Mi estu y castillo eres tú Eres la fortaleza de mi vivir En tu punta duele existir Eres mi refugio, mi consolador Mi alma que nace de ti Escuchas la oración y gemir Te necesito tanto Señor Porque sin ti nada, nada soy Bendeciré tu nombre Jesús en todo tiempo Te alabaré Te adoraré Por el corazón Eres la luz que guía a mi vivir Te alumbro hacia el camino donde voy Porque tú eres la fuerza que me ilumina cada día Porque tú eres la fortaleza de mi existir Mi alma que nace de ti Mi alma que nace de ti Porque sin ti nada, nada soy Porque sin ti nada, nada soy Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te adoraré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Señor, dame el amor Para seguir yo tus pasos Aunque vengan tempestades a mí No quitaré mi mirada de ti Nunca te apartes de mí Quiero estar siempre a tu lado Dame más de tu presencia Señor Para servirte siempre mi Dios Por amor has estado conmigo a mi lado Por amor entregaste la cruz del Calvario Es así El camino Señor No quitaré mi mirada de ti Y aparte de mí Quiero estar siempre a tu lado Dame más de tu presencia Señor Para servirte siempre mi Dios Por amor has estado conmigo a mi lado Por amor entregaste la cruz del Calvario Es así Es así Que el camino Señor Por aquí Es así Que el camino Señor Por aquí Es así Que el camino Señor Por amor Por amor Por amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Levantame Señor, yo sin ti no soy nada salvador. Lávame conforme a tu misericordia. Purifícame, necesito tu presencia en mi corazón. Lléname de tu amor, lléname de tu amor. Quiero sentir tu poder, quiero orarte con todo el corazón. Tú eres mi roca firme. En ti descanso en mi aflicción. Señor, tu diestidad me ha sostenido. Porque en ti está mi esperanza, Dios de mi salvación. Señor, solo te pido que me laves conforme a tu misericordia. Purifícame, porque yo sin ti no soy nada salvador. Lávame conforme a tu misericordia. Purifícame, necesito tu presencia en mi corazón. Señor, lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Llévame a tu santuario, Señor. Señor, quiero sentir tu poder y adorarte con todo el corazón. Tú eres mi roca firme. En ti descanso en mi aflicción. Tu diestidad me ha sostenido. Porque en ti está mi esperanza, Dios de mi salvación. Si te descanso en mi dollars. iendo. Nadieلم. En ti descanso en mi alma. En ti descanso. Poro Verán más. Si te descanso en miYE. Pensaciones en mi heria. Hoy ves. Basilikas. Cu experiencias en mi vida. En la arena, un día seguí tus pasos, sin pensarlo, nunca me lo imaginé. Fui cayendo, en tus brazos de ternura, en ese amor, que si perdura, descubrí, tal belleza cual ninguna, que se vive, en los brazos de Jesús. Esa luz, que brilla en mi caminar, da fuerzas para continuar, siempre conmigo va, él nunca me dejará, esa luz, que brilla en la oscuridad, si le buscas le encontrarás, no desprecies su llamar, él quiere acercarse hoy. Esa luz, se llama Jesús. Al seguir tus pasos, pude darme cuenta, que sin ti, no valgo nada. En la arena, un día seguí tus pasos, sin pensarlo, nunca me lo imaginé. Fui cayendo, en tus brazos de ternura, en ese amor, que si perdura, descubrí, tal belleza cual ninguna, que se vive, en los brazos de Jesús. Esa luz, esa luz, que brilla en mi caminar, da fuerzas para continuar, siempre conmigo va, él nunca me dejará. Esa luz, que brilla en la oscuridad, si le buscas le encontrarás, no desprecies su llamar, él quiere acercarse hoy. Esa luz, se llama Jesús. Esa luz, se llama Jesús. Señor, dame las fuerzas, para seguirte No ha sido fácil, el caminar, estuve triste Dame valor, para enfrentar, todo en la vida Pues solo en ti, yo he confiado, en todo tiempo Sustenta mi alma, pues quiero siempre, depender de ti Quiero entender, que en un desierto, yo no estoy solo Quiero sentir, un abrazo fuerte, cerca de mi Fortaleceme Señor, ilumina mi sendero Pues confiado estoy en ti, no me dejes, te lo ruego Dame gracia mi Señor, dale a mi alma ese consuelo Para hallarme con temor Y agradar de Dios eterno Sustenta mi alma, pues quiero siempre, te lo ruego Quiero siempre, depender de ti, quiero entender que no me siento, yo no estoy solo, quiero sentir, tu brazo fuerte cerca de mi, fortaleceme Señor, ilumina mi sendero, no estoy confiado estoy en ti, no me dejes, te lo ruego, dame gracia mi Señor, dale a mi alma ese consuelo para hallarme con temor, para nadarte Dios eterno fortaleceme, fortaleceme, fortaleceme 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 No sé que tendremos que vivir Pero lo importante es lo que te voy a decir Que no te diré ya como el pensamiento Porque pasa todo esto en el camino de dolor Hay mucha gente que te puede vindicar Pero tú sabes que no te deben de estar Y tú sufrirte contamos la salvación Pues sin duda lo mejor para tu corazón No te dejes llevar por esa falsedad que hay aquí Tú lo sabes muy bien que no hay nada mejor Como servirle a Dios No te arrepentirás porque no encontrarás la salvación Porque si no le aceptas los días de tu vida serán de dolor Música No te dejes llevar por esa falsedad que hay aquí Tú lo sabes muy bien que no hay nada mejor Como servirle a Dios No te arrepentirás porque no encontrarás la salvación Porque si no le aceptas los días de tu vida serán de dolor Música No te dejes llevar por esa falsedad que hay aquí Tú lo sabes muy bien que no hay nada mejor Como servirle a Dios No te arrepentirás porque no encontrarás la salvación Porque si no le aceptas los días de tu vida serán de dolor Música 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 Señor Siempre caminas a mi lado y tropiezo Me extiendes tu mano Me sostienes en tus brazos Y curas mis heridas con tu manto Música Señor ayúdame a seguirte si Y siempre cogeré en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir Y siempre dame de tu gracia Señor Ayúdame a seguirte si Y siempre cogeré en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir Y siempre dame de tu gracia Música Música Señor Señor Ayúdame a seguirte si Y siempre cogeré en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir Y siempre dame de tu gracia Señor Ayúdame a seguirte si Y siempre cogeré en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir Y siempre dame de tu gracia Música 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 Me dices que mi alma Me dices que eres de mi Y necesitas mis fuerzas Para poderme ser de mi Para poderme ser de mi Me dices que me amas Y dices que tienes ganas De cambiar Estoy cansado de palabras Quiero que cumplas tus promesas Quiero que cumplas tus promesas Para poderte ayudar Besos 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 Dos palabras Dos palabras Quiero eso de ti Que se comprometa A servir Besos Besos De ti Yo quiero una vida santa, donde mi presencia no va a fluir Mi pequeño hijo mío, que caminaré contigo hasta el final Y es por eso que te digo, que tienes el poder contigo, para poderlo lograr Besos, besos, dos palabras, quiero hecho de ti, que se comprometa a servir Besos, besos de ti Yo quiero una vida santa, donde mi presencia pueda fluir Gracias Señor Gracias por ver el video Si tu supieras, que tan hermoso es conocer al creador Y si entendieras, que no hay nadie en este mundo, que se compara a mi Señor Si comprendieras, que te ama con todo su corazón No dudarías, que vinieras a decirle, aquí estoy Ven a Él, y deja al Señor, tus cargas Con su amor, tu angustia, el temor, tus faltas Mira la cruz, y aceptar ese amor, tan grande Que por ti, que por ti, siendo Dios mío, a humillarte Si solamente confundieras, cuando te amas Y vinieras, y vinieras, y le dijeras, aquí estoy Aquí estoy Ven a Él, y deja al Señor, tus cargas Con su amor, tu angustia, el temor, tus faltas Mira la cruz, y aceptar ese amor, tan grande Que por ti, siempre Dios mío, a humillarte Que por ti, siempre Dios mío, a humillarte En el Salmo veintidós La Biblia no testifica En el Salmo veintidós La Biblia no testifica Jesús David, el alabanza El alabanza, el habita Jesús David, el alabanza El alabanza, el habita Paséate Nazareno, 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 si paseate Si, 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 nos vamos a gozar Si, 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 nos vamos a gozar Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alabanza, el alabanza, el alabanza Todo así se alaba Dios Echa tu pan sobre las aguas Y después de mucho tiempo lo hallarás Echa tu pan sobre las aguas Y después de mucho tiempo lo hallarás Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente no te ama ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo donde quiera que vayas ¡Venga! 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 esta luz, si tú no eres salvo, por la sangre del Salvador, si tú no eres salvo, por la sangre del Salvador, yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador, yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, para la nueva Jerusalén, a que tú te vas y que yo también, para la nueva Jerusalén, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Música Aquí estoy ante el cuerpo, y un mirada en la vista, entregarle el corazón, es un pleno adoración, al cerrar mis ojos aquí, siento tu presencia en mí, muy palpable en mi interior, renovando mi corazón. Vivo por ti, duelo por ti, mira a través de mí, que ya no viva yo más tú, vive en mí. Vivo por ti, muero por ti, muero por ti, mira a través de mí, que ya no viva yo más tú, vive en mí. Música Música Al cerrar mis ojos aquí, siento tu presencia en mí, muy palpable en mi interior, renovando mi corazón. Vivo por ti, muero por ti, muero por ti, mira a través de mí, que ya no viva yo más tú, vive en mí. Música Vivo por ti, muero por ti, muero por ti, mira a través de mí, que ya no viva yo más tú, vive en mí. Música Música Vivo por ti, muero por ti, juez, vive en mí, viva yo más tú, viva yo más tú. Vengo a decirte, mi Dios, que tú eres el que guía mis pasos. Siempre has estado a mi lado, caminando junto a mí. Junto a ti yo soy muy feliz, porque tú eres la luz de mi vida. Tu amor regla de alegría, te puedo sentir. Sin ti, mi vida no puede existir. Sin ti, yo nunca sería feliz. Sin ti, yo nunca tendría la paz. La paz que solo en ti pude encontrar. Sin ti, yo soy muy feliz, porque tú eres la luz de mi vida. Tu amor regla de alegría, te puedo sentir. Sin ti, mi vida no puede existir. Sin ti, yo nunca tendría la paz. Sin ti, yo nunca tendría la paz. La paz que solo en ti pude encontrar. Sin ti, mi vida no puede existir. 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 Sin ti, yo nunca tendría la paz. La paz que solo en ti pude encontrar. 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 Que habría que suceder. La paz que solo en ti pude encontrar. Mi error me conoce, y por eso vengo aquí Nuevamente me enseñé, me levantaste un dios, un reino de mi amor Perdóname, tú eres mi salvador Perdóname, soy sincero Perdóname, te pido tu perdón Perdóname, restáurame Ánimo, ánimo, ánimo No quisiera ni pensar que hubieras ido de mí Cuantas cosas que sufrí, porque siempre fracasé, por mi culpa Mi error me conoce, y por eso vengo aquí Nuevamente me enseñé, me levantaste un dios, un reino de mi amor Perdóname, tú eres mi salvador Perdóname, soy sincero Perdóname, perdóname Me pido tu perdón Perdóname, perdóname Perdóname, restáurame Perdóname, perdóname Te necesito Perdóname, perdóname Quiero sentir tu poder en mí Gracias Gracias, que al escuchar mi canto, que abran tu corazón Por favor, no me dejes perecer Si tú no estás conmigo, me siento vacío Dame gracia para obedecer, pues de ti quiero detener Te necesito tanto, dame de función Para que tu palabra llegue al corazón Transforma todas las vidas, para ti Señor Y agradezco tu nombre, dándote la gloria y salvador Señor, lleno de las gracias Porque siempre has estado aquí Y en el momento más difícil es Me has amado Y me has llegado a los brazos Te necesito tanto, dame de función Para que tu palabra llegue al corazón Transforma todas las vidas, para ti Señor Y hacen su nombre, dándote la gloria y salvador Te necesito tanto, dame de función Para que tu palabra llegue al corazón Transforma todas las vidas, para ti Señor Yo no tengo nombre, dándote la gloria y salvador Y te necesito tanto, dame de función Te necesito tanto, dame de función Música Cúbreme con tu sangre, mi señor Quiero servirte cada día mejor Porque en ti me refugio salvador Porque en ti encuentro la protección Tu palabra es digna en mi corazón Que venga sobre mi tu unción Cada día yo te serviré Porque tú eres para mí, mi protector El enemigo me quiso acabar Pero clame a ti, mi señor Tú oíste la oración Que salía del fondo de mi corazón El enemigo me quiso acabar Pero clame a ti, mi señor Tú oíste la oración Que salía del fondo de mi corazón Señor, tú oíste, tú oíste mi oración Tú oíste mi clamor Tu palabra es digna en mi corazón Que venga sobre mi tu unción Cada día yo te serviré Porque tú eres para mí, mi protector El enemigo me quiso acabar El enemigo me quiso acabar Pero clame a ti, mi señor Tú oíste la oración Que salía del fondo de mi corazón El enemigo me quiso acabar Pero clame a ti, mi señor Tú oíste la oración Que salía del fondo de mi corazón ¡Suscríbete al fondo de mi corazón! ¡Suscríbete al fondo de mi corazón!